Muy buenas a todos, soy Helldog y vamos a continuar The Binding of Isaac Rebirth Aquí, y no sé por qué, ahora no tengo un fragmento de esos raros Si me lo pasé con... con este hombre Ah, pero solo me pasé eso ¿Y por qué con este me sale otra cosa? No sé muy bien a qué se refiere ese símbolo Bueno, la cuestión es que tenemos a Eden, porque hemos ganado una Entonces nos dan un esto para Eden Podemos usarlo, pero igual voy a... bueno, voy a morir, ¿qué más da? Muramos No sé qué es eso que tengo en la cabeza Vamos a ver eso ¿Qué es? Parálisis, ah, muy bien Esto de la cabeza no sé muy bien qué es A veces saco... creo que era que a veces saco lágrimas Que aturden, puede ser Vale, eres súper lento, ¿eh, tío? Madre mía Supongo que es muy... ¿En serio me ha dado? Empiezo con un corazón de alma, eso sí Madre mía, ¿pero dónde vas? ¿Y ese saltaco? Necesito velocidad de disparo y todo eso, ¿eh? Uf, si necesito, ya ves Vaya qué lento es el tío ¿Qué es esto? Infestation shot Saqué... puede que saqué arañas Sí, mira, saco arañas Siempre Oh Saca arañitas siempre, ¿qué me dices? Vale, mola Va para abajo Muere Qué buenas las arañas, tío Me encantan Eso sí, el personaje es... Me ha tocado súper lento, ¿eh? Mira, bomba Perfecto ¿Tiene alguna llave más? No, 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 no Que viene el otro por abajo Vale Aún no le he dado... Bueno, sí, parece que como que aturdo, ¿no? Esas lágrimas aturden ¿Por qué es tan grande el piso, tío? Bueno, hay mi impresión de que es muy grande No sé ¡No! Ya tengo... Ya no me han quitado el corazón de alma, tío Anda que me dura mucho Disparo muy lento Esa es la impresión que me da, tío Esto aumenta la aparición de corazones normales Se supone Entonces no tengo nada, así que... ¿Por qué no? Vale Sí, mira, ese no me ataca ahora Qué bueno Me mola También te digo que las moscas podrían hacer algo, ¿eh? ¿Atacas o no? Vamos a ver Eh... ¿Puedes darle a alguno? Vale Bien Y ahora está aturdido Eso es, arañitas Hacer algo Vale Uf, pues no me cuesta, ¿eh? Vale Lo demás es que si mueren por el impacto de la araña No sale una arañita, ¿eh? Eso es lo malo Venga, pero... Pégale ahí, hombre Estás tonto Esta araña me ha tocado la araña más tonta de todo el otro juego ¿Por qué no le pegas? Vale 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 No Vale Una se ha tirado Otra también Perfecto Perfecto Porque ahora solo queda una Un tío Vale Uf Qué horror No voy a entrar ahí No tengo monedas, tío Pastillita Aumento de velocidad Vale No es lo que yo tenía en mente Pero me mola Necesito velocidad de disparo, tío No puedo ir así, ¿eh? Mola porque aturdo O algo parecido ¿Y quién hay? Ah Vale Es que el piso me parece muy grande No sé por qué Mira Que me ha tocado un piso XL de ese, ¿no? ¿Y cómo se ve eso? Aquí no sale ¿Y aquí? Tampoco Sí, pero hay dos poderes Así que tendrá que ser un piso de estos Ah, mira Lágrimas que envenenan Pero no se han sobrescrito las que aturden, ¿no? ¿O sí? Estoy viendo a ver si sale alguna más oscura No sale O no lo veo Tengo bastante rango, eso sí Me falta velocidad De rango voy bien, creo Vale Ya estaba diciendo yo ¿Por qué no le doy? ¿Qué? ¿Vienes o no? Toque yo ¡Te he envenenado! Y te aturdío Vale, sí que funciona No hay ninguna piedra, no Aquí supongo que no estaría la sala secreta Supongo Aquí supongo que tampoco A ver Las estas molan Pero necesito más velocidad No sé yo si es buena idea hacer esto, ¿eh? Pero bien Venga Son moneditas Y puedo sacar un objeto Puedo sacar dos realmente Creo Pero bueno, vamos a sacar uno solo Un objeto, digo yo, ¿sabes? Lo que toque Vamos Vale, porque la otra bomba Quiero usarla aquí Vale Al ser habitación esta Grande Chachi Pistachi No hay No hay dos bosses Vale Estos feos Los odio también No hay nadie Que no odie En este juego Los odio por el rastro este Vale Intentemos Esquivar todo lo posible Arañitas Eso es Moscas caca No Vale, a ver Continuemos No Continuemos Ey Adiós, que estoy pulsando algún botón o algo A ver ¿Ah? ¿Por qué no va? Bueno, da igual Que por un momento se me ha vuelto medio loco el juego No Vale, tú, anda Lo bueno es que con las moscas voy sacando arañitas Que se van inmolando Con el boss Velocidad A ver, me mola la velocidad, pero Me gustaría más Disparo Pero bien No, tú no Por favor Tú no Te odio a muerte, Stiss ¿Para ahora? Eh No Cuidado Vale Vale No, ahora corre Vale Muere 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 Me cuesta un montón Cuidado que corro otra vez No Oh, de verdad Otra vez Vale Dale 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 No, quería intentar dar la mini caquita Ey Ha dejado un cagallón ahí La caquita que cagaba No, que me dispara Esto me molesta más que otra cosa ahora Estoy por matar A las caquitas Kawais No Tío Otra vez Para que salieran arañitas Digo No Pero baja, hombre Geldo Que mainco eres cuando quieres, eh Vale Es que encima los mato de un golpe No Pero no te inmoles Contra esa Contra el boss, hombre Vale Mónete Gracias ¿Esto qué es? Momento de lágrimas Vale, pero Uf, el rango que tengo da un poquito de pena, eh Oh, no me hagas esto Que me encantan las Las mosquitas Esto es lo de las moscas, ¿no? Pero es que tengo muy poca vida normal Es que no debería pillarlo, eh No, no debería Qué rabia Porque me gustan mucho las moscas Pero es que tengo solo dos corazones normales Y yo creo que ya, ¿no? Podremos intentar mirar la tienda Intentar a ver si puedo rascar un poquito de dinero Vamos a dar una vuelta por ahí Esa hay cacas que limpiar O antorchas o algo No Miremos un poco No Aquí no he entrado Parálisis Parálisis Gracias Anda, que ¡Caquita! ¡Una moneda! Tío, solo necesito una, eh Mira que necesito poco No Tío, una monedita no puede... La necesito No No hay ni una Mira que lo he investigado todas las habitaciones Pues no Ni una antorcha Ni una caquita Nada Entonces, no sé si me vale la pena abrir Voy a suponer que no Vámonos Qué pena, tío No mola nada Pero bien Vale Pues vámonos para abajo A morir De hecho, estoy seguro De que en esta partida voy a morir, eh Pero bien Yo diría que sí Pero es curioso Que el bicho este solo puedes usarlo No sé, me ha parecido... Ah, no puedo ver nada Me ha parecido curioso Solo cuando ganas Que te dan como puntitos o así No No, no, no Mátalo, mátalo Muere, hombre Quiero matar por si Yo qué sé Por si me dan una ¿En serio? No vuelvo a entrar Era por si me daban una bomba O algo así Pero me enfado y no vuelvo a entrar Morid, anda, porfa Y no disparéis Si puede ser No, 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 no No Por favor Velocidad de disparo, eh Por favor, velocidad de disparo Que lo necesito No es por vicio Muérete tú, anda Vale Vale, aturdido Mira, mira La cantidad de golpes Que hay que darle Bueno, una llave Creo que paso No se sabe Badgas No, no, no Que estos me explotan No No, 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 no En serio Mira la vida que tengo ya, eh Parad Por favor Vale Han muerto todos Ah, vale Que este se ha chocado aquí, ¿no? Con la hoguera Creo que Lo veo feo, eh ¿Qué es esto? Ah, voy dejando un rastro Ya veremos No me convence Hombre, sabía que iba a morir Pero no me esperaba tan pronto, tío Os lo juro O sea, tengo tres corazones Y la cosa pinta fea Vale, esto ralentiza, eh No está mal Para cuando me persigan y tal Pues está bien Espérame No es que sea De lo mejorcito Pero bien No llego, tío No Vale, mira Hemos matado dos Venga, muere, anda Una bomba ya era ahora Vamos a quitar todo esto Sí, pero de bomba es feo, eh Vamos Monedita Vamos Por favor O sea Por favor Os lo pido No Que tú dejas rastro feo Vale, lo hemos aturdido, eh Sí, hombre Lo hemos aturdido Pero Vale Eso voy a decir Si lo aturdimos Velocidad Algo bueno Qué raro Cosa mía O sea, algunas balas también aturden O sea, aturden, digo yo Ralentiza O siempre son matados Oh, por el otro lado también hay No No Vale Vale, vale Venid aquí Vosotros Vos viniendo Que yo os voy matando Qué miedo me dan, tío Venga Vale Moneditas y una bomba No No, no, no Odio estos bichos Odio estos bichos Vale, muere Vale Aquí está el boss, por cierto Tú Muere, muere, muere Vale No Qué me he dejado, tío Me he dejado cosas Eso sí Estoy mal de vida Para variar Una bomba troll Pues vale Vale, he recuperado lo que he gastado Y más Así que mola Mmm Como odio la maldición esta de no ver el mapa No Vale Muy bien Hombre Conseguimos más Una Pero bien Ahí va ¿Dónde se va esa? Tú vente para acá Vale A ver si en la tienda hay algo que nos salve la vida Eso es lo de las cartas Y me parece un poquito caca La verdad No No me gusta Me llevo las pastillas mismo, total Vámonos Hedo que el banco se va Vale Esto ya está Sí Voy No me gusta como voy, eh No me Eh Aquí no es Ahí va ¿Dónde era? No, aquí no era No, a la izquierda y luego para abajo No me gusta nada O sea, tengo la impresión de que vamos a morir pronto O sea De no sé si llegaré al corazón de mamá Pero bueno Es que estos son dos bombas, eh Con la tontería Pero bueno Es por saber que hay en la carta Más que otra cosa Vale Esto no sé lo que hace Pero me lo llevo Y ya está No veo piedras con tesoro Tal vez porque soy bizco Igual me he pasado cinco De hollow ¡Va para allá! ¡Toma, fío! No No, 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 no Vale, hombre Para estos va bien esto de ralentizar Este no Ah, es que si no toca el suelo No sabía yo eso Bueno No me había fijado Simplemente Venga, muérete, anda Al no haber hecho trato con Satán Salga, ángel Vale, aumento de vida ¿Y tú, ángel, qué me das? Un aumento de vida Vale Dos aumentos de vida Sí, de golpe Está guay Ahora solo necesito algo que me haga disparar A un ritmo decente Pero bien ¡Vamos para abajo! Vale, a ver Otra vez La maldición esta Aquí no veo dónde ¡Oh, oh! Toma, 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 toma ¡No! Que casi me das, puñetero Toma, 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 toma Toma, 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 toma ¡No! ¡No! Toma, toma, toma Es que me ha gustado el bailecito del toma, toma Vale Aumento de vida No, ahora vida sí que estamos consiguiendo, ¿ves? Eso me mola Para arriba Vale Muere Vale Vámonos Fuera eso No No Como odio esto el bicho, de verdad A muerte, ¿eh? No No ¡No! ¡Demasiados flancos ya! Aléjate, hombre Tontaco Vale A ver, si lo piensas bien no es tan difícil, ¿eh? La verdad es que yo lo hago difícil todo Yo lo más fácil lo hago difícil A ver Vale Vale, a ver Pastillita Bajada de... ¡Oh! No tengo, pati Por ahora Eso no sé qué es No Que estos tienen lágrimas teledirigidas Chachi pistachis No, 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 no No, 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 no No, no He dicho que no 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 sé cómo ha salido bien Vámonos Esto me protege de algunos proyectiles por la cara No me gusta La verdad No me gusta nada No me gusta nada Porque disparo tan lento Que yo no lo veo esto, ¿eh? Cada vez lo veo menos No, tío O sea, esta sala no Por favor Muérete Vale Tú Deja de lanzar bombas Ya se podrían hacer daño ellos con las bombas, ¿eh? Pero bueno Muere Vale No Moscas, cacas No Sabía que las arañas me la iban a liar, ¿eh? Bueno Tal vez me puedo acercar yo y liarla personalmente No Vale Ojo, las azules son las mías, ¿eh? No Qué malos Qué malos hoy, tío De verdad Es que soy un horror Lo sé Vale Otra mía Por aquí arriba Tú Vale Llave Y sigue por aquí Pensaba que iba a pillarlos mejor Pero bueno Tú Vente para acá Lo único bueno es que, bueno Puedo encerrarlos No, pero Esto está Esto está más perdido Vamos, creo yo Porque yo soy muy malo Eso que me permitía Llevar dos objetos No, dos Sí Creo que sí No hay nada Así que Sí Me permite llevar dos Donde abajo a la izquierda A ver Pongo una bomba aquí Mismo Baño Bad gas Más rango Vale Hombre, el rango mola Voy a pillar esta también Que no sé lo que es Parálisis Pues igual no lo voy a pillar Esto es que No sé si era que me daba Corazones de alma O corazones normales Me daba corazones La carta, creo No Quería ver si me lanzaba a mí Así Aquí Sí Creo que eso no ha llegado a la puerta Pero bueno A la puerta A la pared Vámonos No De verdad Es que Esta sala es Oh No 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 Sí Ah, no Pensaba que me iba a dar Muy bien Muere ¿Qué me das? Aumento de velocidad Mal viaje A ti No No Vámonos No, 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 no Uh Esa es la El bicho este Caca, eh El que no mola nada Tú Sí Te hablo a ti Al que solo le da un golpe Pues ese Vale Y supongo que me dejo Muchas cosas Pero bueno La partida Ha pintado un poquito Más pega que la anterior Desde luego Parálisis Joder Un parálisis Usamos esto aquí Ah Es esto Pues no Vale Con mi velocidad de disparo Este bicho va a ser un problema Él y sus mosquitas Pero bueno Lo bueno es que al matar mosquitas Pues me dan Arañas Oye Pensaba que esta era mía Muy bien Vamos mejorando Eh Venga Esa buena Es una técnica secreta La que yo me lanzo por el enemigo Espérate Tengo aún Mucosidad fea Encima ¿Cuánto bicho puede soltar Esto? Ya está Bien No Muere Dejadme en paz Por favor Velocidad Y rango ¿Por qué me da la impresión De que sigo disparando lento, tío? ¿Por qué No me gusta Como disparo? Cago en la leche Aquí hemos encontrado La sala del tesoro, ¿no? ¡No! Cago en la leche Supongo que sí Que la hemos encontrado No estoy seguro ahora Voy a ver Vale Pues sí La habíamos encontrado No sé por qué Es que estoy súper empanado Entre eso Y que los objetos me Pues eso Que voy a morir Pero bueno Ya lo sabía A coger a Eden A mí me encanta El pie de la suerte ese De Caínes No lo estoy seguro Vale No tenemos maldición Qué raro No No sé si atacan siempre Vale No Ya venían aquí Vale Pero por ahí Esto que son cerebros Muere Vale Máquina Cuidado que estos me lanzan Me disparan Me disparan Vale Vámonos por aquí Primero Aumento de vida Que lo agradezco Pero no es esto Lo que necesito No Ya me estaba disparando Me viene bien ataque Por ejemplo Lo de lágrimas dobles Del anterior capítulo Ostras Cómo mola eso No Tú Muere Que así me doy yo Solo con la hoguera Vale Vámonos Corro bastante Eso sí Eso no No puedo negarlo Muere tú también Uh Me he cubierto Con la máscara Menos mal A ver ¿Cuál es esta? Bajada de vida Tío Me dan un Un poder ¿Qué es? Aumento de vida Y me dan bajada aquí A ver Lo del dinero Mola mucho Pero no tengo casi dinero A menos que consiga mucho Durante este nivel Total Lo de las pastillas No es que me esté haciendo Ningún bien Pero bueno No, 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 no Uh Muy bien Eh, que yo también puedo, eh ¡Toma, peo! Vale Y por aquí yo no veo piedra del tesoro Porque estoy bizco No, yo creo que voy a pillar lo del... Sí Toma por saco Me llevo esto Aunque sea Sea una patata Realmente No ¿Qué? No Porque me tiro ya por él Estos fantasmas también son puñeteros Son bastante Y me demuestran una vez más Que no tengo casi dinero Madre mía He matado uno Normal ¿Qué? Aquí están los dos Pero no No sé si es porque corro mucho O porque yo voy Embalado Vale Me cuesta mucho matarlos, eh Me cuesta demasiado matarlos Uff Veamos Aquí Bomba Bien Este no sé exactamente qué hace Cagón de leche Pero bueno Y ya está O sea, lo tengo todo realmente Me queda morir, claro Vale Vámonos Ahora sí Siete monedas Soy rico Soy millonario Monstruo 2 Este puede llegar a ser fácil Pero con lo banco que soy yo Pues no es fácil No No me saques No empieces a sacarme Mosquitas Anda Vale Tu super rayo No 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 saques ¿Cómo digo que saques estos? Oh Ese es el efecto que hace el niño Cuando le golpean a él Hace el efecto de no sé qué libro Porque ahora no caigo Pero sí, he tenido suerte No Juegue con los bichos No A ver si veo un golpe Súper inteligente por mi parte Qué golpe más tontaco De verdad Lo único bueno es eso Que no No te quedes mirándolo Porque Es que encima necesito bastantes monedas Para que vaya bien este power up Así, caca Vale Ha vuelto a hacer el efecto Pero no estaba el bicho aquí Así que no estoy seguro De ser afectado Pero sí Cada vez que recibe él un golpe Hace el efecto del Ese libro Y ya me he vuelto a recibir daño En fin Vale No No había pillado bien la animación Tío Vale Uff ¿Qué es esto? Aumento de maldad Gracias Sí Esto era lo que yo quería Muchas gracias Monstruo No No es lo que yo quería Vámonos No sé yo si voy a matar El corazón Lo veo difícil Pero bueno A ver Izquierda Oye, no es justo Esto también debería ir Con eso No quiero acercarme Por ahora Ay Dios No sabía dónde estaba Vale Oh oh No está mal Uff Para donar Pero si no tengo nada ¿Qué os voy a donar? Esto por reventarlo ¿Tú qué? No me vale la pena No No quería darle otra vez No me vale la pena Porque necesito las Monedas Me da un corazón El puñetero Vale Y tú igual Fuera 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 Paralisis ¿En serio? Anda ya Sí A lo mejor Ha sido muy buena idea El Quedarme esto De las monedas La anterior partida Sale muy bien Pero tenía daño Y tenía muchas monedas Fuerza Eso puede estar mejor Vale Tuve sacando De estos Feos Que los transformo En mosquitos En mosquitas Tío En arañas Vale Y ahora es hora De hacerle algo a él No Vale Lo ralentizo Vamos Que este debería ser Bastante Uh El chiquitín ¿Eh? Joder con las caquitas Que ha guay Que venía por mí Vamos a limpiar esto Ya por limpiar Una moneda No No es que me vendrían bien A lo mejor Treinta Cuarenta monedas Algo así Le daré a las dos Y ninguna me suelta Corazón de alma Gracias Yo también os quiero No Sí, pero el niño Hace el efecto ese Por favor Y creo que es bastante bueno Vale Oh, oh No 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 Vale Vale, gracias Por dejarme pasar Joder Con los bichos estos Que grima dan De verdad Como chillan Las más grima Que el bigote De mi prima ¿Verdad? ¿Qué se dice? Pues eso No, no puedo recoger eso Porque el que me han quitado Es especial Oh, oh Vale Desde aquí no deberían molestarme Entonces Yo hago así Yo hago así Yo hago así Muy bien Vamos, saco Vale Aquí está el boss Tío, ¿dónde está el El tesoro chachipista chaco? Más que nada porque lo necesito Me está salvando la máscara De más de una De esa ya no me he podido salvar ¿Dónde está? Necesito el tesoro Toma De regalo Fuerza Muerte Creo que mejor va a ser Fuerza, ¿no? Digo yo, no lo sé ¿Qué? ¿Os queréis mucho? Porque veo que pasáis de mí Vale Muy bien Vamos No Es que estas al morir Son una caca Uf ¿Veis? He vuelto a parar un golpe Es que a veces no sé Cómo lo hace, tío Esto no gasto, ¿no? No, pero aquí sí gasto Pero teniendo en cuenta Que no gasto De aquí a veces creo que puede salir algo ¿Qué es esto? Homing shots ¿What? No hace nada, ¿no? ¿O soy yo que me da la impresión De que no hace nada? No sé No lo sé En fin, vamos a romper esto Que es dinerito Homing shots Es que no tengo ni idea Pero bien Vale, vámonos Once monedas, tío Qué pena doy Qué pena doy Aquí había una No tengo bombas Vale, a ver Llevo la muerte Llevo la muerte ¿Dónde me lo he dejado Allá abajo Fuerza, sí Quiero llevarme fuerza No sé si será mejor Hombre, muerte hace daño Pero yo qué sé Vamos a abrir esto Ya que estamos Caca Cacarruta En fin En fin, vámonos Sí, pero yo creo que lo tengo Bastante feo Vamos a intentarlo Pero bueno Venga Estoy esperando Mamá Es que me va a costar Hasta matar a estos bichos No Vale, tú No, pero ¿Qué hago? ¿Veis que a veces me lanzo? No lo sé Me lo paso bien Siendo retarde Vale Sigo sin saber Qué hace Va por los enemigos Ahora los disparos Sí, mira Vale Usa esto Anda Fuerza Que no sé ni por qué No lo he usado No sé Estaba Estoy empanado Como siempre Pero bueno Sí, va Va por los enemigos Lo cual está guay Vale Mata a ese Ahí Venga Oye, recibió Mira, da igual Si me matan Me matan Da igual De hecho Tengo todas las de perder Por lo que estoy viendo Vale, muere Hombre, me recupero Eso sí Esto es Sí Vive de daño Me recupera la vida Pero En fin Vámonos ¿Qué más da? Como salga Sale Muy bien A saber por dónde es Vamos por aquí Mira qué ejército tengo Hombre, está interesante Eso de que las lágrimas Vayan al objetivo Está curioso Como mínimo ¿Veis que van a por él? Está guay Muy bien Aquí arriba Muy chulo Pero Los bichos me van a reventar Ahí va No hay nada aquí Es que sí Lo voy a intentar Y me van a matar Porque estos son bosses Creo Diría que son bosses Así que creo que mejor Vámonos Ya tengo pocas probabilidades De ganar Bueno, toma por saco Lo hago así y ya está ¿Que gasto mucha moneda? Sí Pero es que esos enemigos Uf Ay, pero sí puedo ponerme aquí Oh Sí, como las balas van a por ellos Sí, como mola como giran Está chulo Vale No veo corazón O sea, piedra especial de esta Vale, ataca desde lejos Si se deja Yo no me quejo Muy bien Ese combate ha sido facilito Vale Derecha Tal vez Eh, ¿por qué Me he ido ya por el Rayo? Ay, que este está vivo Tú, puñetero Y yo Las balas ahora no ¿Giran a veces? No lo entiendo En fin Vale, estos son los mismos Pero ahora sí que vienen a por mí Claro Como que ralentizo Está bastante guay Me mola mucho ralentizar Vale, primer boss Skollex ¿Quién es este, tío? ¿Y por qué no está? Ahí va Bicho feo Bicho feo No Oye, no le quito vida Ah, vale Parecía que no Eh, ¿hola? Me da la impresión De que muchas veces No le quito vida No Qué raro Vale, lo he envenenado Lo puedo atrapar ahí, ¿no? Ya está No No, 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 no Ah, le tengo que atacar Y la cola Puede ser No me hagas esto Vale, mira El combate este va a ser Eterno Vale No le cae ninguno En la cola Vale Que poco le he dado Hombre, le he quitado la mitad Que no está mal tampoco Que podría ser mejor Pues sí Bueno, si no puede ser No puede ser Vale, le he envenenado Pues menos mal que el veneno A veces le da Este bicho no lo había visto yo Vale No, vale Ostras, pero este es lento de matar Al menos tal y como estoy yo ahora Ahí lo he dado bien en la cola Vale Buf Más rango Tú Eso hace que salga siempre Satán Muchos corazoncitos Venga Aunque Satán ya no puede salir, ¿no? Eso podrías haberme lo dado Al principio Majo Madre mía, que ejército de arañas tengo tú Vale, pues Nos vamos No pinta tan feo, ¿eh? Pensaba que pintaría más feo todavía Pero bueno Aún queda, ¿eh? Ya veremos Vale, supongo que por la sala esta No sé Tiene pinta de que es por aquí Pero no lo sé Mátalo ¿Qué he tocado? Ah, que estos bichos te dejan sangre Sí Y lo he tocado dos veces Muy bien A corazón cada vez Y aquí no es Me parto el ojetén No, 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 no Tú sal Solo sale cuando me acerco, ¿eh? El puñetero ¿Cómo sabe? No Oh El efecto del libro este Cómo mola el chiquitín este que llevo, ¿eh? Mola mucho Tío, tampoco es aquí He usado todos los caminos, ¿no? Parece Muy bien Podéis haberme dado un corazón especial, algo Paso para arriba Mola Todos de golpe No quiero que se me inmolen ahí Contra estos gusánicos Aquí sí que podéis simularlo si queréis ¿Ves tú? No hace falta Siguiente sala ¿Qué hace esto? Oh Es igual que los bichos estos que odio Muy bien Los bichos estos que odio Qué específico, ¿eh? Los odio todos Es un poquito tontería decir eso Buf No Tío No Encima esto no les quita casi Solo por quitarme los de en medio, tío Vale Vale, aquí ya está el boss Mata Mata, 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 mata A estos de aquí Mata, 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 mata Muy bien Estoy pisco, estoy pisco ¿Qué se le va a hacer? Vale Voy a morir El corazón de mama No No me hagas daño ya para empezar Hombre Vale, ya está A darle Ya está Ya no me he quedado monedas He gastado todas las monedas ahí Igual no debería haberlo hecho Y debería haberlo guardado Para los bichos Pero bueno Pero qué se le va a hacer Si tengo muchas ganas de matarlo Tú baja Venga Toma, toma, toma Toma No tengo prisa Eh, niño A ver si te da alguna Lágrima de estas Y te cabreas Con Con mamá Ahí está No sé si eso ha matado Solo a los bichos Y Y a la madre no Me ha protegido otra vez El casco, tío El casco me está protegiendo Más de una vez Mucho cuidado No Bichos feos Me salvo de más golpes Que es que no me los creo ni yo Vale Pero eso tiene que ser Al corazón No Es que quito muy poco, tío Es que con esto Es que no vale la pena, tío Quito tan poco Os lo juro En fin Venga, sal Mira, esta pelea Va a ser de años Bueno No No, que me sigue disparando Esta ahora Estás loca Que no me jodas Que no tengo monedas Para pegarte Ha sacado minicorazones Ahí va Estás loca Y a mí me quedan dos golpes Y estoy muerto Mucho cuidado No Estoy muerto ya, tío No No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No me pegues No me pegues Que yo soy buena, gente Cuidado Y esto me ofrece subir Uno bajar Otro subir Paso Vamos, esto ya está Eden Sí, a ver si en las próximas Puedo intentar Ahora es una percha, eh Lo normal Como desbloqueaba ese objeto Sí Mola En fin Espero que os haya gustado Ya os deis favoritos Que me ha ido un montón Esto es de todo Y hasta otra Chao Suscríbete al canal Ni no, no, no Madafaka Ni, no, ni La, la, la si está gustando Y favorito si está gustando Amasi, no, ni, no, ni, no, ni No, ni, no, ni, no, ni